Ya casi llegamos al final de esta jornada, torta para bien rica en terrores. Los derechos humanos no se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. Exigo respeto hacia mis derechos. ¡No se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. ¡No se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. ¡No se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. La Universidad sexual de nuestro país, en Galanas de Dolores, Managua. ¡No se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. ¡No se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. ¡No se sientan, los derechos humanos no son desactivos, son tíos y míos. ¡Gracias!